Internacionales, el republicano Donald Trump y la demócrata Hillary Clinton se anotaron rotundas victorias en las primarias realizadas hoy en Estados Unidos, lo que consolidó su posición de favoritos en la carrera hacia la Casa Blanca. Gracias, muchas gracias. Estos son los ganadores de este supermartes, estado por estado según proyecciones de cadenas de televisión. En Florida, de la parte republicana Donald Trump y la demócrata Hillary Clinton. Illinois, republicanos Donald Trump y los demócratas aún por definir. En Missouri, de republicanos aún por definir y los demócratas también. Carolina del Norte, los republicanos con Donald Trump y demócrata Hillary Clinton. En Ohio, los republicanos John Kasich y demócratas Hillary Clinton. Con la vista puesta en Clinton y Trump para las elecciones presidenciales en noviembre, lo que está pasando hoy en el campo demócrata y en el republicano, configurará sin dudas la nueva dinámica en la carrera electoral de los dos partidos por la presidencia estadounidense. Por una Guatemala en paz, Alejandra Martínez. En nuestro país, noticias de la época. En la temporada de festividades y descansos largos, los guatemaltecos en el extranjero aumentan su interés para venir a Guatemala y por ende las solicitudes de su documento personal de identificación para sus trámites. 30.184 solicitudes, 24.336 entregadas, con un porcentaje de efectividad de entrega del 81%. En lo que se refiere a DPIs entregados a Cancillería, tenemos un total de solicitudes de 24.308. Hasta el momento se ha entregado el 81% de documentos personales de identificación solicitados, la mayoría en Estados Unidos, donde hay más guatemaltecos. La demanda aumenta en descansos largos. Esto porque efectivamente las personas deciden viajar aprovechando el descanso y por lo tanto se dan cuenta que su documento, en este caso, por decir, el pasaporte se encuentra vencido y para la obtención del pasaporte necesitan de su documento personal de identificación. Dos meses es el promedio de entrega de los DPIs en el extranjero, que deben cumplir con procedimientos con la Cancillería guatemalteca. El RENAP dará cumplimiento a protocolos para atender a personas trans. La atención es a nivel nacional con todos los trabajadores. Reconocemos que es un derecho humano, la identificación es un servicio que brinda el Registro Nacional de las Personas con pleno respeto a sus orientaciones sexuales e identidades de género. Es decir, el Registro Nacional de las Personas es muy respetuoso en cuanto a la identidad del ser humano. Por una Guatemala en paz, Ana Lucía Morales y Daniel Ramírez. Y por la visita del presidente de Taiwán, el Congreso realizó una sesión solemne en la que participaron diputados, invitados especiales y cuerpo diplomático. Durante la actividad, el presidente del Congreso en funciones, Iván Arevalo, reconoció el apoyo que el país asiático brinda a Guatemala, no solo en ayuda técnica, sino también económica. En instantes, impuestos para traer mercadería del extranjero ya están definidos, según los acuerdos comerciales vigentes. Tendremos más detalles en nuestro segmento económico al regresar.